La tradición, un año más, Día de la Tortilla, Día de Santa Juana, Día maravilloso, alcalde. Bueno, sí, la verdad es que hoy está acompañando el tiempo, en comparación con algunos años anteriores que ha habido otro tipo de temperatura y la prueba está en que están todos los campos y los parques de Fuenlabrada. Por la información que tengo, pues la gente se ha tirado a celebrar lo que es el Día de la Tortilla, que es un día tradicional ya de hace algunos siglos en Fuenlabrada y por lo tanto, bueno, pues es una satisfacción el hecho de que la gente pueda disfrutar. Esto ha acompañado hoy el hecho de que muchos colegios de Fuenlabrada no haya habido clase o han hecho huelga. Esto ha facilitado que las familias puedan participar en este día y la verdad es que muy satisfecho porque, vuelvo a repetir, hay muchos campos y parques de Fuenlabrada que están llenos de gente y por lo tanto es una satisfacción. Estamos en Valde Serrano, que es el sitio tradicional que tiene la historia, pero anteriormente he estado haciendo otros recorridos y he podido comprobar que muchas familias, los jóvenes seguramente estarán en polvoranca, pero bueno, espero que todo discurra con tranquilidad, en paz y que realmente la gente disfrute de este día maravilloso de sol y fiesta en Fuenlabrada. Por ahora ninguna incidencia de seguridad, ¿no? No, ninguna, no hemos tenido ninguna incidencia porque además los dispositivos que tenemos en este momento están a máximo rendimiento, tanto de policía local, de protección civil, temas que tienen que ver con seguridad y por lo tanto, bueno, pues yo creo que en este momento no tengo ninguna información negativa, sino todo lo contrario, sino que está discurriendo, digamos, sin ningún tipo de incidencia. Dos días importantes para Fuenlabrada y el Día de la Mujer, con casi 10.000 personas. Hoy, el Día de la Tortilla, ¿Fuenlabrada no para? Bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Es decir, el hecho, además, ayer creo que fue un día memorable, ¿no? El Día de la Mujer, porque además vi en este caso también el grito de las mujeres Fuenlabrada, pues también este sentido de plantear el tema de que hay que seguir trabajando, conseguir un pacto nacional por la igualdad y desde aquí que pues quiero trasladar una felicitación pues a todos los colectivos ciudadanos que hacen posible esa amplia movilización que hubo en el día de ayer. Por lo tanto, son dos días, uno reivindicativo, otro más lúdico, como es el Día de la Tortilla y gastronómico, pero he podido comprobar lo bien que hacen la tortilla los fuenlabreños y las fuenlabreñas. ¿A la tortilla le gusta más, la de cebolla o la de sin cebolla? ¿O la de pimiento o sin cebolla? No, a mí me gusta sin cebolla, ¿eh? Y si va acompañado con pimiento, mejor. Pero también me gusta más jugosita, ¿eh? Es decir, en este sentido, pero bueno. Con el pan clásico de aquí, ¿no? Hombre, eso está claro, es decir, yo creo, pero tengo que decir que, por ejemplo, he estado en el centro de mayores de Loranca y me he quedado sorprendido con la variedad de lo que se pueden hacer las tortillas, ¿no? Españolas. Y en ese sentido, tengo que reconocer que es un tema que se esmera a la gente y también cuando he llegado y he visto a algunas vecinas y vecinos por aquí, pues he de comprobar que se hacen unas extraordinarias tortillas. Bueno, excelente día que está haciendo hoy para celebrar Santa Juana o el Día de la Tortilla. Sí, un día precioso. Los últimos años hemos tenido mal tiempo, pero este se ve que nos está compensando porque el día es extraordinario. Participación, como siempre, los folabreños y folabreñas se unen a esta fiesta siempre. Sí, siempre, siempre. Es verdad que Valdesterano ha quedado más para un ambiente mucho más familiar, muchos más niños, familias completas y hay otras zonas en las que están acogiendo gente más joven, como puede ser Polvoranca, por ejemplo, que se van, aunque no es de nuestro término municipal, se van para allá. Pero bueno, todas las vecinas y vecinas se van diversificando y al final todos los espacios quedan siempre muy bien. Y este, concretamente, a partir de las cuatro de la tarde es cuando empieza una afluencia de público inmensa y acaba llenándose como todos los años. Tradición, tortilla y esa libreta tan buena. Bueno, extraordinaria. Yo acabo de comer un poco de tortilla con un trocito de pan de libreta y es que es un auténtico manjar. A celebrar Santa Juana con amigos, familia. Día maravilloso por el tiempo, por la compañía y porque Fuenlabrada es así, se divierte siempre, que tiene ocasión. ¿Lleváis mucho tiempo celebrando Santa Juana? Yo, pues mira, llevo viviendo en Fuenlabrada 22 años y creo que es la única fiesta que nunca me pierdo. La fiesta aquí es una fiesta de hace muchos años con su, bueno, pues eso, en familia, con amigos. Es agradable, es muy agradable. Y el día acompaña mucho más. Pues la verdad no conocía esta tradición del día de la tortilla y la verdad que me parece muy bueno porque es una buena oportunidad para que la gente se junte y pasar un buen día. Pues vosotros habéis venido con amigos. Sí. ¿Os habéis hecho tortilla? ¿La habéis hecho en casa? Sí, mi madre nos ha hecho tortilla de patata con pan de Santa Juana. Y no la hemos traído aquí, me la he llevado aquí para que vea lo bonito que es Fuenlabrada en fiestas así, para que vea. ¿Y lo ha quedado lo que es el pan de Santa Juana? Pues la verdad es que no tengo mucha idea de Fuenlabrada, pero la verdad es que no soy muy, no he investigado la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!